cómo están espero que muy bien hoy estamos aquí en este vídeo para contestar una vez más un tag esta vez llamado el tag del espacio reticulado tecleenle así a su al buscador en youtube y conocerán un buen canal este ellos hicieron su tag con preguntas que sus seguidores le siguieron y ya ellos tuvieron a bien nominar a más youtubers uno de estos youtubers fue joseph el experto y él desde españa me hizo llegar a mí es este tan muchas gracias joseph gracias experto así que hoy estamos aquí bueno en este vídeo vamos a contestar el tanto de les de el espacio reticulado y la primera pregunta es disfrutas de un juego antiguo o sólo consumes novedades pues a mí sí me gustan me gustan los juegos ya pasados juego juegos antiguos de hecho tengo varios juegos que ya tienen bastante experiencia pero también juego novedades pero no no sólo soy de novedades a mí sí me gusta jugar juegos antiguos es más una cosa que se agradece mucho a esta a esta buena era de los juegos de mesa es que gracias a eso muchas editoriales han llegado a relanzar este por ejemplo simán games con su euro clásico ha sacado juegos clásicos el grande gracias a que debirse aventó a lanzar una edición de aniversario del grande hace unos años me hice de un juego que me gustaba mucho pero que no tenía me gustaba me gusta mucho así que sí sí me gusta jugar viejos antiguos y no soy sólo de novedades dice que juegos has comprado a sabiendas de que sólo servirá para acumular polvo pues tomando en cuenta que en mis grupos no han pegado juegos de roles ocultos como lo bleter o de datos crípticos como dice que ya unos tragos encima ha funcionado un poco mejor pues me conseguí el watson y holmes es que ya saben no ser lo mejor son aquellas historias que que uno leía y decía ahí están bien padres pero lo compré sabiendo que muy posiblemente no se iba bueno no lo iba a poder gozar al 100 y sí sí sucedió está guardando polvo no intenté una vez con un caso y pues sí o sea también uno debe ser consciente de que pues muchas veces tus gustos o no no concuerdan con los de los demás y y por educación o lo que ustedes quieran ahí están pero pues si les ves el se siente el ambiente que no que no y si el watson y holmes lo compré a sabiendas de que iba a acumular polvo cuál es el juego que has vendido y después más te has arrepentido híjole una de las primeras ediciones de ticket to ride no sé el mapa tenía algunos detallitos no mucho era un tenía un era un poco más oscurito y tenía algunas cosas como de dibujo más artesanal y las nuevas copias pues ya ven que el el tablero es un poco más claro o sea está bonito pero no sé aquel tenía ciertos toques que me hacían que me gustaba mucho y un día salí a trabajar afueras por trabajo bueno obviamente salí a trabajar afueras el trabajo estuvo en otro estado llevé mi copy cuando ya me iba a regresar me dijeron véndemelo o sea les gustó mucho y dije si rápido lo vuelvo a conseguir y lo vendí y cuando anduve viendo ya ya eran las ediciones con el mapa un poco diferente y ya ahí pero en fin lo hecho hecho está dice que juego desearías tener en tu colección pero por ese precio desorbitado o imposibilidad de conseguirlo no tienes pues hay uno que uno que me gustaría tener en mi colección y no es tanta imposibilidad de conseguirlo lo que pasa es que si el precio me lo suben bastante es el Gears of War juego de mesa quisiera tener ese juego pero pues está agotado no sé qué tan si vaya a ver una reimpresión o algo y pues en segunda mano si ha estado si lo ha llegado a ver pero siempre que lo veo lo veo muy muy arriba de mis posibilidades dice cuál es la mecánica más loca que has probado pues tanto como que sea loca no fue cosa es cosa de los jugadores y va a ser un juego en apariencia muy muy inocente como es el fantasma blitz todo fue cosa de ay me pegaste en la mano ya cálmese sus manos de princesa y perdón si suena políticamente incorrecto y ya empezamos no o sea empezaron así vamos a ver quién tenemos vamos a jugar y nomás nos echan para atrás y que empezamos es más si tienen oportunidad y ojalá y la tengan en este en este su canal está un vídeo que se llama juegos de manos juegos de villanos y van a ver cómo fue una mecánica se volvió extremadamente locas se puso no se puso salvaje esa es la mecánica más loca dice cuál de tus juegos es el menos políticamente correcto pues híjole así como están ahora las cosas pues yo creo que una vez nos pasó que estábamos jugando en el centro y alguien nos dijo cómo es posible que vayan que los alemanes ganen que no sé qué no les pareció que fuera un juego de la segunda guerra mundial imagínense que por qué ponen al ejército nazi en los juegos que que no sé qué que ya saben que que qué historia y que si uno está loco para acordarse de eso pero pues bien dicen y suena cliché es historia la historia ya está escrita no no la podemos cambiar y pues puedes aprender un poco más de ella no dicen por ahí para no repetirlo pero pues ese y me estaba acordando del fight race porque ahí para invocar a los genios usar sus poderes tenías que sacrificar esclavos en las primeras ediciones la primera tirada y ya después lo cambiaron por faquines porque hubo gente a la que no le pareció sacrificar esclavos pero pues son los tiempos que corren dice cuál es el comentario de un seguidor follower que más te ha gustado tú no te fijes sigue lo haciendo yo creo que esa o sea que las felicitaciones son bien recibidas lo las críticas negativas también pero en el momento hay veces que cuenta mucho en el momento en que te lo dicen o te llega el el mensaje y pues en ese momento andaba un poco apagadón y que me hayan dicho no te preocupes tú síguele y y si te gusta pues en algún momento en algún momento le llegarás a alguien más a más gente le gustará tu lo que haces dice que temática tendría el juego de sus de tus sueños híjole aquí si me estaría entre algo del pasado o algo del futuro pues tal vez para cambiarle un poquito yo creo que algo en el algo en el futuro no no sé algún juego de de colocación de trabajadores en un planeta deshabitado la exploración de nuevos planetas pues eso no exploración de de un planeta en un sistema solar desconocido así tipo colocación de trabajadores pero que al mismo tiempo te tuvieras que sobrevivir a aliens a depredadores a cosas así no ese ese sería una una temática que me gustaría ver colón este híjole voy a volver a se me quedó lo de políticamente incorrecto pero sería eso no exploración de de un de un nuevo planeta y sobrevivir a ataques de de especies ahí de depredadores nativos o de monstruos tipo aliens cosas así y de a mí y yo nadie jóvenes dice si montaras una editorial cuál sería el primer juego que te gustaría editar publicar pues uno donde trate de colonizar un nuevo planeta y sobrevivir a todos los peligros que estén latentes en él eso sería un un buen ese sería un una muy buena primera publicación no dice te gustaría que se fabricaran más juegos en españa aunque por ello fuesen más caros pues de hecho ya ya lo vivimos por acá los juegos que nos llegan traducidos la mayoría viene de españa ya nos llegan un poquito un poquito más arriba un juego que tal vez ustedes por allá se consigan en en españa se consigan 60 euros por acá ya nos llega haciendo la conversión ya nos llega costando 75 80 euros si uno entiende los gastos de transporte envío muchas veces la aduana y creo que y de pronto creo que me estoy quedando corto porque porque si suben a veces bastante los precios de algunos juegos pero también podría aplicarse aquí de que te gustaría que se fabricaran más juegos en méxico aunque por ello fueran más caros pues yo creo que sí lamentablemente muchas veces somos muy como les diré híjole no lo quisiera decir pero muchas veces somos muy malinchistas muchas veces tenemos cosas locales que son buenas ah pero no como viene algo parecido del otro lado hay es que haya esto es que aquello esto y es que viene en inglés híjole si la verdad si de repente somos medio si me gustaría que se publicaran más juegos en méxico pero pues los desarrolladores muchas veces se enfrentan a eso por acá al menos es lo que pasa muchas veces se enfrentan a eso también me ha tocado ver a desarrolladores que están intentando con sus juegos y empiezan a darlo a conocer y gente se les empieza a acercar pero después como que ellos también se quieren meter mucho en el desarrollo y como que quieren obtener un crédito o algo de ahí y pues también yo creo que eso les pesa lo que les decía el sol quien es muy muy buen juego pero pues ya muchos saben que el engranaje pues ese no esa figura no es maya esa figura es este mexica azteca pues y pues o sea pero pues como vino de otro lado diseñe de un diseñador extranjero que bueno que se fijó en nuestra cultura pero aquí no puede alguien lanzar un juego de la revolución mexicana porque luego luego y es que este dato está así y es que esto debería ser así otra cosa que también tenemos de pronto es que te voy a dar en tanto mi juego pero es que los componentes es que el juego no es para tanto está bien para que salga porque tengo que comer pues le voy a bajar precio pero pues va a ser de este material ahora pinche juego feo que no tiene nada que si lo comparas con la calidad de los o sea muchas veces eso es lo que tenemos por acá o sea también no digo que siempre que apoyarlos así nomás a ciegas y que nos entreguen un juego con mecánicas feas verdad pero pues muchas veces le echan muchas ganas para comer que diga para para sacar su juego y nosotros somos muy o muchas veces simplemente porque pues así somos ¿no? no no le queremos dar oportunidad a a alguien ¿no? pero pues yo creo que los grandes diseñadores empezaron así ¿no? poco a poco o sea cuando llegó o sea cuando llegó por ahí hay una historia de del criador de magic de Richard Garfield que hace un montón de años llegó a a wizard of course con el juego este de Ruburrali y simplemente lo patearon le dijeron que pues no que el juego no iba a pegar que no sé qué y de repente va el señor y se saca de la nada el magic fenómeno mundial y un par de años después wizard convenientemente le saca a publicación el Ruburrali con el nombre de Richard Garfield si yo también de hecho yo primero me compré el Ruburrali y después conseguí el magic casi casi por algo al revés pero pues o sea es un ejemplo de que por muy bueno que sea su diseñador favorito hoy tuvo que empezar desde abajo ¿y dónde lo empezaron a apoyar? en su país señores así es muchas veces no le damos oportunidad tanto aquí en México tanto como en España porque pues obvio que los juegos que nos llegan de de países con más bajaje en eso de los juegos de mesa obviamente al tener mucho más tiempo al ver ha sido apoyado por sus por sus paisanos y porque el juego fue bueno fue que empezó a crecer y dijeron pues ya llegó alguien lo vio y dijo ay esto puede pegar en mi país y aquí pegó pues a lo mejor va a pegar en el mío o sea fueron ya sobre algo seguro ¿no? que de pronto hay cosas que son se vuelven universales ¿no? y ¿y qué? nosotros de repente no es eso que les digo no es que esto ya se hizo del otro lado y está mejor pero pues no no le dimos oportunidad recuerdan esa canción que decía de en algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir y en las sombras mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer era esa parte a la que quería llegar o sea si tanto a un desarrollador que le eche ganas por muchas ganas que le eche si nosotros no apoyamos se va a acabar muriendo su proyecto aunque también hay de desarrolladores a desarrolladores ¿no? esos de que sienten que están creando la la novena maravilla del mundo y y acaban alejando a la gente pero eso es otra historia pero si me gustaría que que hubiera más juegos de manufactura en mi país que seamos conscientes de que donde quiera es eso los grandes desarrolladores alemanes los grandes desarrolladores en Estados Unidos en Italia en donde quieran empezaron en su país empezaron bien porque su gente apoyó sus proyectos y después nos llegaron a nosotros ¿no? muy posiblemente de 50 grandes juegos que nos llegan de otros países 300 se quedaron en su país porque no fueron buenos pero gracias a que los los estuvieron apoyando empezaron a sobresalir algunos y ahora pasa eso si me gustaría que hubiera más producción nacional ¿te gustan las plataformas de juegos de mesa? ¿y por qué? pues yo creo que esto ya lo había dicho antes pero no o sea si son muy buenas para de pronto probar algún juego que sea imposible o no puedas conseguir en su momento pero no no me gustan pierden el factor social si todavía sigo en la misma dice ¿eres tan competitivo como para ir a saco con todo a ganar o prefieres pasártelo bien y reírte y te da igual ganar o perder? pues yo creo que siempre se juega a ganar ¿no? o sea por mucho que digamos lo hago para divertirme pues yo creo que una vez que ya todos se saben las reglas y todo pues yo creo que es a darle lo que si de repente es eso los que se clavan mucho en los extremadamente competitivos ¿no? de que hasta se pelean o te arruinan el juego simplemente es que o sea voy con todo a ganar pero si la cosa se pone pesada con otros mejor no o sea si intento ganar pero ya mejor le bajamos a las revoluciones cuéntanos tu partida más memorable uy esto daría para 3 horas de video pero aprovechando que ya se acercan las fiestas de fin de año hace mucho hace ya bastantes años aquí en México hubo el boom de Yu-Gi-Oh gracias a la caricatura a la serie a la anime como le quieran decir de Yu-Gi-Oh y acá cerca de por donde vivo se ponía o se pone un tianguis para los que no lo sepan es una especie de mercado que se pone ciertos días de la semana en la calle en algún parque o algo así ahí en la calle ahí es sobre una avenida y un día paseando por pasando por ahí vi un puesto con una mesita donde estaban vendiendo sobrecitos de Yu-Gi me acerqué y pregunté por Magic me dijeron que no había pero que si me interesaba me dieron unas vueltas después y sí empezaron a llevar sobres de Magic empezamos a platicar con el encargado del tenderete del puestito del lugarcito y empezamos a jugar Magic ahí y se empezó a hacer a crear un grupo que hubo que hubo un tiempo en que en vez de llevar solo una mesita empezó a llevar dos largas así para para que cupiéramos y ya ven el ingenio ahí poniendo alguna cosa más nos poníamos a jugar ahí Sal Magic y en un diciembre llegué llegué al mercado ahí estaba ya toda como le dicen ustedes grupo de juego bandita este la proba o sea todos todos estaban ahí listos para jugando y todo y pues llegué me integré y empezamos a jugar y que lánzate por esto y esto alguien quiere un refresco voy a comprar un refresco y seguíamos jugando y a las 5 de la tarde los demás puestos empezaron a levantarse los demás tenderetes empezaron a ir nosotros estaban tan entretenidos que seguíamos jugando Magic y pongo tierra invoco a tal criatura counter en nuestro rollo totalmente metidos dieron las 7 de la tarde nosotros seguíamos jugando y ya estaban ahí los camiones del municipio barriendo lo que quedaba de del dianguis y nosotros seguíamos jugando de pronto como que la luz ya no nos daba y nos movimos un poco más para abajo donde estaba una farola un poste de alumbrado público y seguimos jugando y nos dieron las 8 y seguíamos jugando ya iluminados únicamente por por el farol de la calle pero pues nadie casi nadie se había ido todavía seguíamos jugando invocando criaturas y el encargado saludos también bien entrado y había lo único que quedaba desplegado eran las mesas y nosotros jugando empezó se abrió la circulación de un lado y nosotros seguíamos en la banqueta abajo del farol jugando y 8 y media y nada ya como a las 9 alguien dijo oye a qué horas van a venir por ti pues no sé todavía por ahí pues vámonos a la casa la seguimos acá en la casa ya si después te buscan a que te vayan por ti yo creo que estaría ahorita vemos y seguimos jugando ya como a las 9 y media posiblemente a las 10 vimos que ahí llegó el tipo amigo patrón en coche llegó por él discúlpame es que pasó esto y es que aquello y es que acá si no hubiera llegado nosotros hubiéramos seguido jugando Magic en la banqueta bajo una farola en un lugar donde unas horas antes se había puesto un tianguis y anécdotas como esas hay para compartir pero aprovechando las fechas me acordé de esta bueno una vez más gracias a Joseph el experto igual simplemente si se quieren ver unos videos un poco leer es de cobardes se pasa ¿verdad? en el canal del experto muy buenos consejos también pueden teclear aquí en el buscador de YouTube el espacio reticulado canal de juegos de mesa también van a encontrar muy buenos videos gracias experto por nominarme y pues aprovechemos ¿no? yo creo que le haré llegar un mensaje a Yair de la ludoteca nacional para ver si se anima él también a contestar este este tag del espacio reticulado también vamos a ver si Alit se anima ahora yo se la voy a regresar vamos a ver si Alit se anima a contestar este este tag del espacio reticulado y voy a ver si .jik Narciso Narciso Arguello también a ver si te animas a a contestar este tag por mi parte muchas gracias por ver el video que estén muy bien y nos vemos